No quiero perder la mañana, porque en este momento estoy encima del monte de Los Ángeles. Está situado en el estrecho San Ginés. Allí está el cementerio. Y allí, muy en el fondo, en el fondo, en el fondo, son las primeras nieves. Que las estoy viendo yo, desde aquí, las imágenes no las cogerán porque la cámara la tengo ya chuchurrida. Chuchurrida, digo yo. Vaya posaguera que llevo, tío. Y ahí al fondo está el monasterio San Ginés. No voy a bajar allí bajo donde estuvo la mamá viviendo. En la casa esa es donde pone Ave María, porque me costó mucho llegar la otra vez y no es cuestión de eso, ¿no? Y en allá al fondo también, el mar Mediterráneo va a un barco por allí, que lo estoy viendo yo. Pero mira también, el sábado, este es por ahí. Vaya mañanica que hace para estar aquí. Allí está, la isla, ¿cómo se llama?, la isla grosa, la isla de los varón, a los militares. Y bueno, hoy esta mañana he venido aquí y no quiero irme sin ver esto otra vez. Toma y la vara, como ocurre. Y aquí estoy dentro de la cúpula esta. Y dentro de esta cúpula, eso de yeso, pero esto está todo abandonado. Y me gusta mirar por las ventanas. Las ventanas de, ya te digo. Pero aquí, pues, no he querido dejar la mañana. Y ya que estoy aquí, pues, hacer un pequeño vídeo. De tanto como tengo, cuatro más. Y reflejar, mírate, cómo están los campos, el Mar Menor y el Mediterráneo. Y, pues, desde aquí, desde la cúpula esta, que la cúpula, no, que no miento, es una cúpula. Ya que esto tiene siglos. Y, y nada, que aquí dejo esto. Esto, que ya que he estado aquí, he subido todavía al monte de San Ginés. O de Los Ángeles, no, yo no sé cómo le llamarle ya, pero bueno. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Madre mía! Bueno, pues, aquí dejo esto. Y ya que he venido, voy a estar aquí. Aquí mejor, con esta imagen. Aquí, pero, oye, ¿cómo se ve la nieve ahí abajo en el monte? La montaña de allí, está el Mar Menor. Y más para allá está la, la lengua esta de tierra, que es la manga del Mar Menor. Pues, en el Mediterráneo, pues, al fondo yo veo la nieve. El monte, los montes de arriba, allí uno de nieve. Bueno, sí, en otro particular, deseando que la mañana sea buena y justífera, este tío que está aquí, detrás de la cámara, le dice hasta otra. Y espero que sea pronto. Desde la Isla Perdiguera, transmitiendo Jacintero.